libre. Quería que supieras que mi daño es algo que solo elijo yo, que me dejo mecer por tus empujones, como si fueran viento que me coloca lejos de ti, porque todas mis puertas están abiertas y yo soy libre. Que el odio es el disfraz de una piel, el reverso de un cuerpo, y desde otro lugar tu cara se intuye del revés, perdida, y no hay nada peor que sentirse olvidado dentro de uno mismo. Que tus intentos de quebrarme el paso solo consiguieron hacerme pisar más fuerte, y cuanto más lejos te colocas, más cerca estoy de mí misma. Que quisiste taparme los ojos y hundirme, pero mi mirada está más cerca del mar que de tu suelo, y te lo repito, soy libre. Que solo aquel que entiende mi silencio merece mi palabra, y tú hace tiempo que dejaste de comprender que la diferencia entre un hogar y un sitio al que volver solo es una puerta abierta. Tu puerta cerrada es la entrada a mi casa. Que quisiste quitarme todo y te quedaste sin mí. Que mi risa fue tu risa y nuestras lágrimas fueron una, pero dejaron de hablar el mismo idioma cuando tus carcajadas fueron balas contra mi pena, cuando tu tristeza arremetió ahogada contra mi alegría. Que siempre colocaré la verdad frente a mis huellas. Que no daré respuestas a quien no acepta mis preguntas. Que no iré a aquel lugar en el que no me reconozca. Que no daré la mano al que me señala con el dedo. Que nunca me perdiste, dejaste que me marchara. Que es la peor forma que existe de abandono, para el que se queda. Y este será tu mayor castigo. Pero no, no diré nada que enturbie mi paz. Que moleste la duna calmada que descansa en mi conciencia. Mejor me voy, sin decir nada que no sea un espacio hueco, lo que te mereces, nada. Porque irse en silencio hace más ruido que cualquiera de tus quejas. Y yo ya he pasado de canción. El amor en un bote de cristal. La soledad es mirar a unos ojos que no te miran. Llega entonces ella, disfrazada de pájaro, árbol y viento. Llega entonces ella, disfrazada. Atrapa una lágrima con el dedo y la mete en un bote de cristal. Añoro el mar, alcanza a decir. No quedará hueco en el mundo en el que no existas, me dice. No existirá lugar alguno en el que no te mire. Montañas, sauces, telas de araña, en todos dejo tu nombre. En todos coloco tu cuerpo frente al daño. Te llevaré, acaso, ante el precipicio. Habré de empujarte y cogerte la mano para que me creas. Y solo entonces, si desvío la mirada hacia el fondo, inquieta por lo que allí te espera, te diré que no puedo compartir mi dolor. Que el viento me lleva a otro sitio. Que el silencio es el único lugar en el que me quedan palabras. Que he de soltarte para poder cogerme. Que me voy, amor, que te quiero y que me voy queriéndote para no quererte nunca más. Y olvidar las montañas y los sauces y las telas de araña y tu cuerpo frente al daño que me espera ahora en otros lugares. Y así, con el dolor de lo inevitable, recogerás con el dedo la misma lágrima que hoy me quitas y volverás a dejarla sobre mi rostro, esta vez en la otra mejilla. La soledad es mirar a unos ojos que no te miran. Ensueño. El tiempo sucede tranquilo. Hay un latido en la alfombra que descansa ajeno a su vida. Responde a cualquier nombre que le hable con cariño. Me pregunto si habrá respuestas en sus ojos, si acaso piensa en quién es, si sabrá que en su mirada está mi vida completada. Yo le hablo y en él las horas son días. Yo le miro y él abre mi camino. Él es mi baile y no sé si lo sabe. Hay otro latido reposando aquí a mi lado que no se llama rutina. Quizá en sueño se acerque más a sus manos pequeñas. Puede que no entienda que mi tarde descansa cuando ella sueña, que me bastan los balcones o que me vuelve el sueño tan fácil que me cuesta regresar a ese otro lugar. Cuando la vida se vuelve tan sencilla, solo hay que imaginar la lluvia. Aquí el tiempo sucede tranquilo. Ellos duermen y yo imagino la lluvia y dibujo dos rayos en sus ojos. Amarrada. No es el frío, ni la lluvia, ni el invierno colándose por la ventana, ni las calles desiertas, ni el viento barriendo lo que queda de mí una madrugada cualquiera. No es esta ciudad descolocada, ni un grito a destiempo. No es que la soledad me obligue a extrañarte y no sepa qué hacer con estas manos vacías, con esta nube que amenaza mi puerta. No es que tema estar perdiendo mi horizonte, reducirme en otro cuerpo incapaz de ser mi océano, desconocerte por momentos y reconocerme en ellos. Es, simplemente, el espejo, el silencio, la cama vacía, la pregunta que solo es pregunta. Sputnik. Incluso al otro lado existe el mar. ¿Qué diferencia hay entre el viento y un suspiro de tu boca? ¿Qué puede darme la tierra que no haya visto ya sobre tus manos? Si no hubiera cielo que observar, ¿sería capaz de enamorarme? Insisto, incluso al otro lado existe el mar. Estrella fugaz. Hay una tristeza propia de las cosas, que las hace bellas, y no quiero llegar a comprender nunca. Hoy he tenido un sueño triste, he despertado en una cama ausente, en unas sábanas blancas y tristes, y en el balcón mis plantas me miraban tristes. He salido a la calle y era pronto, los domingos por la mañana Madrid es hermosa y duele. Pasearla así ha sido como ver una estrella fugaz, y me ha parecido todo tan triste que me he puesto la canción más triste de mi cabeza y he deseado la soledad. Me he acordado de este olvido mío y he maldecido el paso del tiempo por un momento. Después he leído que la mujer de Cortázar tenía los ojos azules y apenados, y el mundo se ha vuelto algo más sencillo, pero también más triste. Los fantasmas también quieren flores, pero la gente solo tiene miedo. He visto a una pareja sentarse separada en el metro, con los ojos a un centímetro de distancia. A una niña reírse a carcajadas de una verdad. Dos manos besarse en una terraza. Una tierra abandonada a través de una ventana. A alguien pensando en otra vida. Y me he puesto triste al verme en todos ellos. Después he vuelto a casa, a mi refugio blanco y triste, a mi paz en calma culpable, al fin de cada comienzo. Y te he mirado, tranquila y bella, en el sofá y en tu universo de estrella fugaz, y he dejado toda la tristeza en la puerta. La isla. Te avisé sin prisa. Mi vida es una ventana abierta, pero todas las puertas están cerradas. Tú me miraste a la mano y lo dijiste, así, con el mar entre los dientes. No vuela quien tiene alas, sino quien tiene un cielo. ¿Cuál es la diferencia entre la soledad y el destino? Me llamaste isla. Quisiste habitarme, hacer crecer tu piel sobre mi tierra, deshacer mi invierno protegido y alumbrar el abandono elegido de la arena. Pudiste quedarte, reposar tu futuro sobre mis ruinas y hacer, ver, quizá, castillos en el aliento que lancé una y otra vez sobre tu nuca. Pero no supiste verlo, amor, no te diste cuenta, de que mi isla era ya una isla, que tu boca no cabía en mi mar y que en el cielo no hay ventanas. Nunca pudimos mirar el reloj a la vez, y ahora el tiempo es una ola llena de recuerdos en los que tú ya no sonríes, y yo, de algún modo que todavía no entiendo, continúo a salvo. Voy a prenderte fuego. Voy a prenderte fuego. Pero no, no será ese fuego nuestro que nos calentaba las manos en las tardes eternas, ni tampoco ese que nos prendió el cuerpo en aquel septiembre y excusó el frío. No será el fuego en el que ardimos juntas, como los deseos en papel, ni aquel que marcó siempre nuestra vida y ahora escondo en mi espalda para no ver la cicatriz. De ese fuego ya no queda nada, no. Si acaso un recuerdo futuro que jamás tendrá nombre, el polvo que me ensucia el pecho seco, el dolor de las manos sumergidas en el agua helada. Voy a prenderte fuego en este infierno de llamas congeladas, solo para ver, mi amor, quién de las dos se consume antes. La pregunta que termina con todo. Me dijiste que debió olvidar todo lo que me habías hecho para que esto pudiera funcionar. Y lo hice, amor, lo hice. Y olvidé también, y sin querer, tu manera de acariciarme, tu facilidad de hacerme reír, tu esmero al limpiarme, el amor al cuidarme. Y te olvidé a ti, entre un daño y otro. Olvidé sin querer. El tiempo en un reloj de arena. Quisiera huir ilesa del espejo roto, ser el pulso que descansa en la almohada blanca, llamarte sin miedo a que no lo cojas nunca, mirarme desde cerca y encontrarte lejos. Quisiera perder el miedo a este miedo intacto, sacar corazón y guardar bandera al otro lado. Decir alto tu nombre y no encogerme asustada, pensarte como sueño y no una trampa injusta. Pero mis manos se abren y no hay nada, solo arena que se cae por mis dedos, temor a no volver a ser quien era, como el tiempo en los relojes, como tus besos en este desierto de sed. Y con la valentía de un pájaro herido, escojo quedarme y esperar. Me resisto, porque tu hueco es un precipicio y mis alas necesitan descanso.